Cuando un adulto entra en el mundo de los cuentos, es para siempre. ¿No lo sabías? Qué bonito sería vivir un cuento. Tú lo haces constantemente, aunque ya no te das cuenta. Podría matarte. Hace años que no vivimos una aventura. Las Linternas Rojas quieren proponerte un negocio, Corto Maltés. ¿Has oído hablar del Tren del Oro? Necesitamos a alguien que dirija la operación. Soy vuestro socio. ¿Querías aventuras? Ocúpate del capitán. Nos conducirá hasta el Tren del Oro. ¿Qué buscas? ¿No sabes que aquí morirás antes de encontrarlo? ¿Podría ayudarme? El collar. En el atardecer del verano caminaré por los senderos. Soñador, no hablaré, pero el amor infinito invadirá mi alma. Y partiré lejos, muy lejos, feliz como en compañía de una mujer. Corto Maltés, su nombre me suena. Aquellos que, como tú, Corto, saben vivir, se encuentran a gusto incluso en el infierno. Adiós, Angaili. ¿Lloras? ¿Yo? ¿Llorar? Te equivocas. Transcripción. O- Gracias por ver el video.